No puedo reír No puedo llorar, no puedo dejarte de recordar No puedo decirte nada que tú no sepas Tan solo puedo quedarme como un idiota Pensando en cosas que me provoca Hacer contigo en ilas perdidas No puedo gritar, no puedo exigir No puedo contarte lo que sentí No puedo decirte nada, tú estás tan lejos Y tú que no sabes nada y lo sabes todo Que me derrites de tantos modos Y me da donde vas con mi vida Carito el corazón me queda grande Cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante Carito esa canción es importante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Se fue complicando la situación Y no hay que olvidarse que al corazón Puedes decirte yo menos mentiras Tú ibas para allá y tú ibas para acá Y fue tan bonito verte cruzar Y menos por un ratito por mi camino Y menos por un ratito por mi camino ¡Ay Dios! Carito el corazón me queda grande Cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante Carito esta canción es importante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante